Cerrás los ojos y agarrás cualquier balance, cualquier compañía exportadora argentina, vas a encontrarte por lo menos con tres problemas planteados por la FIP. Primer problema, precio de transferencia. Esto es, la FIP no le cree al exportador que lo que vendió, lo vendió a los precios que dice que lo vendió. Segundo problema, cuestionamiento respecto del cumplimiento de la obligación de la liquidación de las divisas. Esto es, las empresas vendrán en el extranjero, cobran en moneda extranjera y tienen la obligación de liquidarlas en el país. Bueno, también hay que encontrar en las memorias de los balances, en las memorias de las empresas, un cuestionamiento sobre la falta de liquidación, la ausencia de liquidación, la insuficiencia de liquidación, la liquidación fuera de término, etc. Y la tercera es el tema de la triangulación. De cuando no tenés exactamente el destino final de la venta, como consecuencia de esto que te planteaba antes. Como no está prohibido, por defecto está permitido. Entonces vos exportás de la Argentina a Uruguay, Uruguay no es el destino. Uruguay apenas es una transferencia de papeles, porque probablemente tampoco la mercadería pase por Uruguay. Quizá de Uruguay vaya a Rotterdam y de Rotterdam tampoco el destino definitivo, sino que el destino definitivo sea Indonesia. Entonces en el camino hay diferencias de cantidades, diferencias de calidades, diferencias de precios y permite esta porosidad de fuga de trabajo argentino bajo la forma de divisas que te planteabas. Con lo cual es un capítulo que está vinculado con, pero es totalmente ajeno y para lo cual se requieren respuestas adecuadas a esta complejidad.